Ay, ¿y ese gordo quién es? Uy, sí, qué asco, pero ¿y no está pensando en aventarse? No, claro que no. Oye, ven. ¿Quién, yo? Sí, tú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo. Ay, mira, a mí no me importa quién eres. No estás pensando, este, tirar tu humanidad en la piscina, ¿no? Ah, no entiendo. Sí, o sea, que no estés pensando en aventarte y causar un tsunami. Lo que pasa es que cuando vengo a estos ciertos lugares así, me da ganas de aventarme a la piscina y nadar, tirarme de bomba. Ay, ¿tú cómo que no nos estás entendiendo, verdad? Sí, o sea, que no estés pensando en tirarte, puede dañar nuestros cabellos. Sí, y es más, lárgate, estás causando un eclipse al frente de mí, lárgate. Ok. Oye, mira. Dime. Lo que pasa es que quería que disculparas a mi amiga. Ella suele ser muy payasa a veces. Ah, no te preocupes. Bueno, está bien, no quería ofenderte. Hola. Sí, por favor, me traen una toalla. Eh, nos estás confundiendo, nos trajamos aquí. Sí, ¿y? No, solamente queríamos pasar a saludarte. Sí, y a invitarte a bailar. No sé si quieres ir con nosotros, o sea, a bailar. Sí, a divertirnos, sería genial. Ay. Ey, ¿qué te pasa? Ay. Y tú, y tú, apártate. Por favor, me estás tapando el sol. Lo siento. Te he dicho que te apartes, que me estás tapando el sol. ¿No ves? En qué idioma tengo que hablar. No, pero tranquilo, o sea, no fue mi intención hacerlo. Sí, y mira, ¿y si no aceptarán la salida? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Creen que me iba a rebajar a salir con ustedes? Por favor, ustedes me están viendo que no están a mi nivel. ¿No lo ven? Me miras. ¿Qué pasó, qué pasó, escuché gritos? ¿Y este cerdo de granja, de dónde salió? ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¿De mi tamaño? Será de corto como tú. ¿Qué? ¿Qué? Alfredo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué nos defendiste después de que te humillamos y te llamamos gordo? Pues la verdad, vi que necesitaban de mi ayuda y pues ajá. ¿Pero te ofendimos? Pues no se preocupen, no van a ser ni las primeras ni las últimas que me trajen de gordo. Y en realidad lo importante no es el exterior, sino el interior, lo que uno lleva por dentro. Así que, ¿qué más da? Sí, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues creo que mejor me voy. ¿Por qué no te quedas un rato con nosotras? No, pasenla chévere. Cuídense. Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Quítate. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, un bolso, ¿eh? Ajá. Uy, pero aquí me hice el dinero del día. A ver, quieto que te estoy diciendo. ¿Qué estás haciendo, eh? A ver, dame eso, dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, te estoy diciendo. A ver. Quieto, ¿eh? Quieto, ahí. Ahí, quieto. Manos atrás. Abajo. Central. Quieto, ¿eh? Central. Eh, sí, necesito que, a ver. Necesito que traigan una patrulla aquí al parqueadero de las cuatro cruces. Abajo. Tráiganlo pronto. ¿Está pasando aquí? Joven, ¿este es su carro? Sí. Resulta que esta rata alcantarilla estaba tratando de robar sus cosas. ¿Cómo? Pero no se preocupe. Todo lo tengo bajo control. Cállese, cállese. Cállese, dije. Cheto, dije. Cheto, dije. Mi dinero que estaba en el bolso. ¿Pasa algo, joven? Sí, ni cuento el dinero que tenía ahí. Cheto. Cheto. Ya lo revisé y... Creo que no tiene nada. ¿Dónde echaste mi dinero? O sea, talcantarilla. Me está tratando de decir, no le entiendo nada. No le presta atención, él está loco. Está loco, me lo voy a llevar. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, te dije! ¡Camila! ¡Camila! No se preocupe, señor. Ya lo tengo bajo control. Me lo voy a llevar preso. Me estoy hablando con usted. Cuidado con lo que estás diciendo, eh. Mira que también te puedo llevar a ti preso. No me quiera ver la cara de idiota. Usted juega que se me robó el dinero del carro. Es mi auto. Yo tengo cámaras. Así que me hace el favor y me devuelve mi dinero. O si no, lo voy a publicar en todas las redes. Y más le vale que me lo dejo. Si no es que va a terminar preso, va a ser otro. En corrupción con estos policías de hoy. Señor, en realidad discúlpeme por haberlo tratado así. No me di cuenta que solamente quería cuidar mi auto. Mire. Yo le quiero agradecer por todo lo que hizo por mí. En realidad, personas como usted es que necesita este mundo. No solamente en esta vida se la rodilla Dios. Usted solamente lo que quería era hacerme un favor y cuidar de mí. Y por eso estoy muy agradecido con usted. Y por eso estoy muy agradecido con usted. Amor, ¿estás aquí? Hola, amor. Sí, estoy aquí. Silvia, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vinimos a hacer un trabajo de la oficina. Sí, amor, venimos a adelantar trabajo. Acá en la casa. Ah, está bien. Amor, ¿tú no estabas trabajando? Ah, me dieron un tiempo libre. Solo un par de horas. Silvia, ¿te podría pedir un favor? ¿Te podrías llevar a mi esposo una hora o más? Sí, claro. Vamos. No. ¿Por qué estás en esas fallas? Amor, lo que pasa es que me está bañando. Pero raro, no tienes el cabello mojado. Silvia, estoy intentando hablar con mi esposo. ¿Te lo podrías llevar? Solo te pido eso. Ningún favor. ¿Tú por qué estás así? Amor, ¿qué haces? ¿Qué haces vestida así con esas fallas? No, amor, no es lo que crees. ¿Qué voy a pensar? ¿Que estás con algún amante allá adentro del cuarto? Amor, por favor, no es lo que piensas. ¿Cómo que no lo voy a creer? Si sí lo estás, ¿dónde está? Hay que buscarlo donde está esa amante. Así es. Dile a tu amante que salga que ya lo descubrimos. Bueno, si quieren, entren y búsquenlo ustedes. Te voy a decir algo. Ella y yo... Estamos saliendo. Porque ella sí me está haciendo fiel. No como tú. ¿Quién sabe con quién estarás en ese cuarto? Así es, amor. Vamos. Vamos y nos acostamos los dos junticos. Vamos. Amor, por fin vamos a estar los dos junticos. ¿Juntos? ¿Qué juntos ni qué juntos? No se preocupen por mí. Yo recojo mis cosas y me voy. Amor. Amor, perdóname, amor. Perdonarte. Eso es lo último que haría yo. Sabrá Dios cuánto tiempo tenías engañándome. Oh, 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 oh. Dios, ¿qué hice? Amor, perdóname, amor. No pienso durar un minuto más en esta casa. Me largo. Amor, por fin vamos a estar los dos junticos. No, solo fue una aventura nada más, amor. ¿Qué? ¿Se te acabó la sonrisa? Tranquilo, te lo voy a dejar. Así te darás de cuenta a la mujer que perdiste. Porque Silvia solo quería jugar contigo. Me voy. Cuando ames a alguien y sientas que para mantener a esa persona tienes que sufrir, sacrificar tu esencia y hasta rogar, aunque te duela, retírate. Y no tanto porque las cosas se tornen difíciles, sino porque quien no te haga sentir valorado, quien no sea capaz de dar lo mismo que tú, quien no pueda establecer el mismo compromiso y la misma entrega, simplemente no te merece. Vanesa, ¿tú qué estás haciendo? Te lo tengo prohibido. Sabes que no me gusta que estés haciendo eso en la cama. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. Sabes que no quiero que venga a pasar esto. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Amor Amor Vanessa, ¿tú qué estás haciendo? Te lo tengo prohibido Sabes que no me gusta Que estés haciendo eso en la cama Sabes que no quiero que me vaya a pasar esto Siempre es lo mismo contigo No, no, no Que no vuelva a pasar No te dije que ya lo sabes Ay amor, discúlpame Lo que pasa es que están dando una serie súper buenísima Y tenían mucha hambre No, no amor, pero no, no Sabes que no me gusta que comas en la cama Te lo he dicho más de mil veces No me gusta que estés comiendo en la cama Porque eso puede traer insectos, puede traer hormigas Puede traer muchas cosas Estoy cansado de decírtelo De que no comas en la cama Amor, tú siempre con lo mismo No me quieres hacer caso Tú sabes que a mí no me gusta Que comas en la cama Está bien Vamos a comérnoslo más con nada Señorita, se le ha caído un billete Pero este billete no es mío Oh, qué suerte Es su día de suerte Me parece que nos conocemos Sí, no sé Tu cara se me hace conocida Sí, claro Mira, tengo un mensaje para ti No, no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.